El colectivo de pensamiento de acción mujeres paz y seguridad presenta dónde nace cómo se consolida cuáles son sus modos de acción y por quiénes está compuesto Bien, entonces empecemos por el principio En un curioso y cercano país, la vida se ha convertido en dislocada y violenta involucrando a todas las personas, envolviéndolas en un espacio de tensión y sufrimiento La imposición, la indiferencia y la violencia intentan ser combatidas pero al enfrentarse con las mismas actitudes de imposición, indiferencia y violencia, sólo aumenta el daño y el dolor Desde lo profundo de este conflicto, se manifiesta el temple y la resistencia de las mujeres empeñadas en trabajar por construir un país en paz Donde se recuperen los límites del respeto y se acepten las grandes diferencias Mujeres, unidas por un mismo deseo, provenientes de diversos sectores que se agrupan para iniciar un proceso de cambio como camino hacia la paz ¿Y cómo hacer las paces? Para iniciar este proceso hacia la paz, el colectivo ve la necesidad de encontrar maneras innovadoras para podernos recuperar como las personas íntegras, complejas y diversas que somos Por ejemplo, al darle espacio al individuo, tras desenmascarar los roles predeterminados por nuestras ocupaciones sociales y culturales También, evaluando cómo frente al estándar de la masculinidad, se pueden empezar a situar las diversas perspectivas feministas Así como con la continua observancia de la escena política, coyunturalmente focalizada en los diálogos de negociación entre el gobierno y la guerrilla Mientras que a su vez, se analizan los factores de violencia que han surgido tras los modelos de desarrollo implementados por el Estado en las últimas décadas Como resultado de estas reflexiones, se concretan 15 aspectos fundamentales para ser profundamente trabajados y que llegan a consolidarse en la forma de un pacto ético por la paz El pacto invita al compromiso individual, colectivo y de activa participación política para la recuperación de la sana convivencia Donde todas y todos podamos volver a vivir con paz y seguridad La difusión del pacto ha generado la formación de un movimiento amplio de opinión pública por la paz Con las firmes recogidas, el colectivo hoy en día cuenta con un capital valioso que demuestra la fuerza de la población que manifiesta los ánimos pacifistas frente a los impulsos de la guerra El pacto convertido en herramienta empieza a circular como una estrategia de comunicación y difusión Esta circulación es realizada a través de los siguientes componentes A través de diálogos inimaginables, diálogos posibles, se abren los espacios para el intercambio y la interacción Descolocando al individuo de sus verdades absolutas para dar paso a la reflexión sobre los comportamientos a nivel personal Y luego, ampliando el panorama de los compromisos de carácter público de la esfera de la ética ciudadana A través de los talleres que conllevan a la conciliación y la reconciliación El símbolo de la salamandra es el emblema del colectivo dado su poder de resiliencia y su arraigo a la tierra Dentro de su extensa variedad, las salamandras son consideradas como un animal persistente Por el sonido especial con el que continuamente se comunican entre sí Y también porque tienen la particularidad de permitirnos recordar que podemos hablar con el otro Aunque este nos parezca como proveniente de otra especie La serie animada Amanda y las salamandras se orienta hacia la reconstrucción del papel de las mujeres En los diversos conflictos de violencia que se han vivido en el país Y busca que en el futuro, los jóvenes de hoy conserven la memoria histórica Para evitar repetir la tragedia de nuestros tiempos Con este componente, el colectivo impulsa y acompaña el trabajo de reflexión e intercambio A través de la formulación de mesas técnicas de diálogo Que se llevan a cabo con los miembros de diferentes sectores Y que permiten encontrar aportes para la construcción de un país en paz Al interior de la fuerza pública y de la policía Se viene compartiendo un trabajo de reflexión y discusión Para ahondar en los conceptos de construcción de paz, seguridad y perspectivas de género Incluyendo las nociones de masculinidad Pues la presencia de las mujeres en las instituciones Amplía los pensamientos y contribuye al cambio en las estrategias convencionales El colectivo viene desarrollando dos líneas de investigación La documentación de las mujeres como constructoras de paz Que compila su acción dentro del conflicto Y la investigación sobre los temas de seguridad Cuyo alcance se espera sea desarrollado en tiempos del posconflicto La incidencia de las acciones del colectivo Repercuten en la transformación de la persona misma En las comunidades y en su participación como actoras políticas Día a día, el colectivo continúa creciendo y fortaleciéndose A través del apoyo nacional e internacional Y por las diferentes gestiones realizadas en pro de la paz y la seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!